Tenemos como invitado al seminario del programa de nanociencias, al doctor Luis Felipe Jiménez García. Algunos de ustedes ya lo conocen, puede estar en algún comité tutorial o recientemente estuvo como codirector de una de las alumnas del programa que se graduó con el doctor Jaime Santoyo. El doctor Luis Felipe Jiménez es profesor titular de tiempo completo en el laboratorio de nanobiología celular en el departamento de biología celular de la facultad de ciencias de la UNAM. Él es el presidente de la asociación mexicana de microscopía, también secretario general del comité interamericano de sociedades de microscopía y vicepresidente para latinoamérica de la federación internacional de biología celular. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha impartido muchísimos cursos de licenciatura y posgrado y ha dirigido 70 tesis de licenciatura y de posgrado. Tiene algo más de 70 artículos en revistas como Cell, Molecular Biology of the Cell, Plus One, etc. Y algo más de mil citas de sus trabajos. Tiene publicados libros en temas de biología celular y molecular, biología celular del genoma, conocimientos fundamentales de biología y otros. Y sus líneas de investigación principales actualmente son biología celular y molecular del núcleo y del núcleo. Doctor Luis Felipe Jiménez, muchas gracias por aceptar nuestro seminario del día de hoy. Sí, gracias con gusto y agradezco la invitación. A lo mejor podemos bajar la luz, por favor. Bueno, el título del seminario, le buscamos cuál darle y se nos ocurrió hablar de las nanorribonuciloproteínas. Abreviado nano-RNPs y el laboratorio microscópico. Entonces voy a tratar de mostrar que hay organización subcelular en las nanoscopias. Y tiene además variación. Entonces se puede categorizar como fenotipos subcelulares en la escala nanométrica. Entonces hay varios ejemplos, pero para mostrar, lo que vamos a analizar es un índice que preparé que, pues a ver, de genes genomas, lo que nos interesa para hacer uso de ello en nuestra plática. Un poco de presión genética también. Y luego esto en el cuarto celular del núcleo. Y tenemos tres ejemplos. Bueno, ahí se me movieron los números romanos, no importa. Los ejemplos de una estructura celular a la cual se le llama espetos, motas o manchas, pecas. La traducción puede ser diversa. Y las estructuras en el ejemplo dos, unas estructuras nano-RNPs que tuvimos la suerte de encontrarnos en el camino y que las describimos en el laboratorio. Y el tercer ejemplo es los trabajos sobre las partículas nucleares de este parásito unicelular. Trabajo que hemos hecho con colaboración en algunas etapas con el Simbeltaf. Bueno, rápidamente nada más es tomando... En buena medida la herencia, pero esta es más importante para nosotros. Es la formación de moléculas como el RNA, que desde que se están formando a partir del molde, se asocian con otras moléculas formando estructuras. Estructuras que se pueden medir, visualizar, etc. Y parte de esta arquitectura molecular de los genes se ha hecho más compleja porque encontraron los genes fragmentados. Los genes fragmentados que nos recuerda que la secuencia de un gen, en principio para la formación de una molécula de RNA mensajera, tienen secuencias intermedias que traen como consecuencia la formación de precursores, de RNAs precursores que tienen que madurar por diferentes procesos. De tal manera que en esta parte de los genomas, pensando en la separación de las bases, de pares de bases entre ellas, pues lo que corresponde es encontrar de los diversos organismos la secuencia, porque eso nos explica la formación de RNA, o sea, en alguna medida, en buena parte, la formación de moléculas proteicas que participan en la fenotipificación, en la biogénesis de los fenotipos subcelulares, que ya veremos cuáles son. Entonces, esta es una línea simplemente para mostrar hasta el 2010 algunos ejemplos de cuántos genomas o partes de genomas estaban siendo obtenidos y que entonces nos iban a dar alguna pista sobre la expresión de esos genes. En el caso del humano, pues, incluso se conoce a este detalle de cuántos pares de bases hay en cada cromosoma, los rojos están señalados en rojo porque son de internet de laboratorio. Nosotros estudiamos los cromosomas sacrocéntricos, que son todos esos señalados en rojo, a partir de los cuales se forman nucleos, o se puede formar nucleos. Y, o sea, obviamente aquí incluimos el de mitocondria, que en el total del genoma ploide, que son 3.000 millones de pares de bases, 16.569 son muchas, pero a la vez son muy poquititas. Entonces, se ha calculado, algunos grupos han calculado este número de pares de bases, que nos explican entonces, o nos pueden ayudar a explicar, cuánta expresión génica en forma de irremiados mensajeros hay en la naturaleza, y la conclusión es que son como el 1%, 2% y las proteínas formadas, si todo fuera codificable nos daría para un millón de proteínas, pero nosotros tenemos 20 y tantos mil. Entonces, eso habla de grandes segmentos que tienen un acomodo en la célula y pues pueden generar también estructura. Y este es el caso ya en el tema de expresión genética. Si hay una diferencia clave entre estos dos grandes grupos, y eso es la formación de un precursor. En todos los casos la dirección es la misma, pero en el caso de los eucariontes, lo que implica la producción o la presencia de genes segmentados es la formación de precursores, que también se aplicó un poco más adelante a los otros dos grandes RNAs participantes de la síntesis de proteínas. Y curiosamente entonces, esto cuando empezó a verse en la parte in situ, pues lo que se encontró es que ocurrían estructuras de este tamaño. Entonces, el nombre apropiado para ellas empezó a ser ribonucleoproteínas, RNA y proteínas asociadas, que se asocian desde el momento mismo de la transcripción. Entonces, un nombre que pareció apropiado fue este. Y en la nanoescala, ejemplos de estas partículas son las partículas nucleares, de las cuales vamos a hablar y les voy a enseñar algunas. Y el núcleo en sí mismo, que además está subparticular, la biogénesis de los ribosomas ocurre en partículas definidas. Y el más conocido de las, o la más conocida de las nanorribonucleoproteínas es el ribosoma, que ya es un elemento, en el caso del eucarionte citoplásmico. Entonces, recordando esto de la expresión, lo que tenemos es un precursor, que en el caso del RNA mensajero, tiene modificaciones implicando en las covalientes, que son estas tres. La adición del grupo 7-metil guanosina, en el extremo 5'', la adición de una cola de poliá, en el 3, y el splice, la eliminación de intrones, y el ligado de los exones. Entonces, todo este proceso que ocurre en dos pasos, de transesterificación, con la participación o el uso de energía, está coadyuvado por dos tipos de factores. Los factores asociados entre proteínas y arremias pequeñas, o factores que son más bien de tipo proteico. Un poquito de detalle sobre este asunto, está reflejado aquí, es algo similar, pero es más complejo, de los exones, los intrones, y las diferentes partículas ribonucleoprotéicas, que aquí tienen diversos tamaños, formas, y composición esquemáticamente, pero que en la realidad, cuando se observan en directo, pues están reflejando una realidad. El papel de cada una de estas moléculas, en el splice, a través de formación de varios cuerpos, el splice que culminan con la formación de un RNA mensajero, pues son motivo de estudios. Entonces, hay con el esquema, una idea de que hay estructura y función. En nuestro esquema de núcleo celular, si mostramos la expresión génica, y este flujo de información en la célula, ya nos lanzó en el tubo, vamos a ver que en eucariantes, la replicación y la formación de precursores, con toda la maduración, es intranuclear. Y el mensajero saldrá, los RNA ribosomales, los de transferencia, y muchos otros serrenes que tienen papeles diversos, pues son nucleares o algunos incluso citoplásmicos. Entonces, acá se desata la ruta secretora, si es que hay peptido señal, u otras rutas que no tienen tanto. Como se verá en el esquema, hay una estructura, hay una estructura que tiene una lógica del flujo de información génica en este esquema. Ahora, si lo vemos un poco más de detalle, lo que tenemos en una parte intranuclear, con el límite de la envoltura, los poros, y si imaginamos la cromatina como un lugar de genes condensados, y de ahí tomamos una hebra que sería un segmento genómico, podríamos ver diferentes arquitecturas moleculares, genes que tienen exones y intrones, los genes ribosomales que tienen espaciadores, secuencias codificantes para RNA ribosomal, y otro tipo de genes que son para RNA transferencia, RNAs pequeños, especiales como el 5S, el 7S, y que son transgretos por diferentes polimerasas. Pero aquí hay una segregación celular, que es que ciertos genes están alrededor de la cromatina, en el nucleoplasma, pero hay otros genes como estos ribosomales que están dentro del nucleol, en diferentes partes que vamos a ver en una foto, de componente fibrilar denso, centros fibrilares, o componente granular. Y luego los otros que son menos estudiados en ese sentido, pero que se asume que son parte del nucleoplasma. Aspectos como los de la ribosima derivan del estudio de ciertos RNAs ribosomales, como son el gen de tetraimena, que es ahí donde se encontró que uno de estos RNAs que maduran, pues tienen una actividad de ribosima. Entonces, este tema de la formación de RNAs ribosomales o mensajeros, lo vamos a ver que a nivel de microscopía, que es el título de esta plática, lo que podemos ver a través de la microscopía es muy conocido, que esta ecuación nos dice que si usamos longitudes de onda, o si modificamos el tamaño de la lente con la apertura numérica, pues el detalle es máximo. Esto ha cambiado. Añadiendo aquí el factor reciente, pues podemos incluso hacer superresolución. O en la microscopía electrónica hay variantes que nos llevan a un momento de máxima resolución, usando microscopía de diferentes tipos. Y eso nos lleva también a tratar de ver a la biología celular a un nivel nanométrico a través de una disciplina emergente, que es la nanobiología celular, en donde, sin quitar lo clásico, sí, por las dimensiones, sí tenemos varios ejemplos de estructuras, que algunas son conocidas, otras menos conocidas. Yo me voy a centrar un poco más en estas y ver qué se ha logrado de su caracterización y por qué podría ser interesante lograr esa caracterización. Y yo creo que esta imagen es una imagen clásica de lo que se obtiene cuando se aísla un gen, un fragmento genómico, y los productos de su expresión. Señalados con las flechas y ahora con mi cursor. Pero ustedes ven que tienen formas alargadas y tienen unas formas donde hay un poco más de delgadez, unas zonas más oscuras, unas bonitas. Entonces, desde aquí se ve que la distancia entre el gen y su producto, a este nivel, pues no va más allá de los 30, quizás, por ahí 20 nanómetros. Pensando en que la hebra de DNA mide 20 angstroms, dos nanómetros, y que el RNA está formando ahí, pues estamos hablando de dimensiones francamente pequeñas. Ahora, el tamaño de esta estructura, que ya es grande aquí, o que puede ser más pequeña en otro estado, si no están dando una imagen de que la expresión de los genes sí ocurre a estas distancias y se puede caracterizar. ¿Cómo caracterizamos esta fibra? Es delgada, es larga, es tortuosa, es varicosa. Casi estoy describiéndola como el aparato de Duarte en el siglo XIX. Pero el problema o el asunto es que si hay una forma de decir que podemos sacar sus características, podemos obtenerlas si usamos instrumentos adecuados. Pero también hay variación. Así como hay fibras que tienen un tamaño, una forma, también hay una biodiversidad que cuando analizamos subcelularmente este tipo de grupos, vamos a ver que esas fibras o esas estructuras tienen variantes que hoy día se pueden analizar con un poco más de detalle. En el caso del núcleo celular, pues lo que conocemos clásicamente es que tiñendo con colorantes muy clásicos, la idea que tenemos de lo que hay en el citoplasma o en el núcleo, en el interior, en este caso el núcleolo, la sustancia que se tiñe acá también está presente acá. Entonces una relación de biogénesis es evidente y es lo que ha pasado a través del tiempo. El RNA ribosomal, por ejemplo, se forma aquí en el núcleo. Pero las técnicas nuevas también nos revelan una cosa que vamos a analizar con más detalle y es que localización de genes o proteínas que participan en la maduración del RNA mendajero o del RNA ribosomal pues tienen dominios diferentes que con fluorescencia incluso con métodos de mayor resolución como microscopía confocal superresolución no nos permiten ver con claridad las fronteras. ¿Cuál es la frontera de la zona verde en relación con la zona roja y con la zona graja? Con la zona azul. Entonces las fronteras en términos de fluorescencia no son particularmente visibles pero lo que sí es visible es que hay discreción en la distribución. Hay motas son las famosas speckles los nucleolos que es la proteína subgrilarina y las fronteras entre los genes y sus productos. Esta imagen de fluorescencia pues es bonito pero no refleja esas fronteras que hay con una resolución que bien nos podría dar en el microscopio electrónico que es lo que voy a mostrar un poquito más adelante. Y analizados individualmente por ejemplo en el ejemplo 1 para la redundancia cuando teñimos las células con anticuerpos contra factores de splicing en particular que forman o no forman reumicloproteínas pues tenemos este tipo de figuras en el núcleo marcado por dos situaciones los grandes aglomerados que son las llamadas speckles motas y que derivan de tiempos en donde se usaban anticuerpos de pacientes autoinmunes que reconocían este patrón moteado y que siguen usando muchos padecimientos autoinmunes pero que se volvieron herramientas para estudiar la organización celular del splicing y el otro es esta tensión de fondo que no incluye al nucleolo o a los nucleolos que es un patrón difuso de todo lo que quisiéramos ver es la subestructura de estas dos secciones y que relación tienen con el genoma a nivel microscopía óptica si hay diferencias y ese patrón morfológico es dependiente del estado fisiológico de la célula células transcribiendo activamente procesando activamente o células en las que se inundió la transcripción un fármaco entonces el patrón difuso y el patrón de motas deformes se convierte en un patrón redondo entonces si hay una modificación del fenotipo dado por la actividad intensa de las células entonces esto llevó a autores como Misteli que ha estado produciendo mucha investigación a generar una construcción de un gen de un factor de splicing con la proteína fluorescente verde y colorarla en rojo entonces la idea es de que este patrón que puede depender de la transcripción implica un movimiento pasar de un estado de motas deformes a uno de motas redondas y esta es la demostración que fue un parteaguas en la historia si ustedes le ponen atención a alguna motita van a ver que algunas se deforman se unen se desunen y el fondo también a diferentes lugares pero acá van a ver que el fondo también tiene un movimiento entonces a nivel de microscopía óptica insistimos hay una compartamentalización y una dinámica muy intensa este es un movimiento que dura media hora en cámara rápida la siguiente por favor ah perdón entonces hay un modelo que implica que los factores de splice en particular en este caso en este ejemplo pues están presentes en ciertos lugares distribuidos y con la fosforilación de ellos hay una hay una reacción que puede ser reversible y los factores se acumulan y se pierde el factor difuso que ya vamos a ver que se trata de partículas que se pueden medir y que se denominan adelantándonos fibras peritromatinianas entonces el modelo final es este en donde hay una hebra de DNA todo el complejo de preiniciación y de transcripción que genera transcritos inmaduros con factores con intrones y exones y los factores de splicing que están almacenados en las especles ya hay más estudios que no he mencionado aquí no hay transcripción sino que son factores de splicing almacenados que responden y están coordinados cuando hay un proceso de transcripción y eso se coordina a través de mecanismos de fosforilación y desfosforilación eso es ya más conocido los factores de splicing aquí y acá y la subunidad mayor de la RNA polimerasa 2 con su epitapéptido están coordinados a través de un mecanismo de fosforilación y de fosforilación en donde hay sinazas y fosfatas es todo un modelo que ya explica esos movimientos observados con el microscopio cuando usamos microscopía electrónica lo que observamos es que en este caso es una planta pero no no es importante señalar que sea una planta un animal porque vamos a ver cosas generales pero a nivel del núcleo celular tenemos zonas densas a los electrones o semidensas a los electrones o zonas transparentes a los electrones esas zonas tan ricas son ricas en partículas cuando observamos aumentos grandes y otra vez el llamado hacia ver las fronteras entre un segmento genómico que es este son hebras de DNA que caracterizan a las plantas y que corresponden a un patrón que se ha denominado cromatina reticulada es característico de muchas plantas pero lo interesante en todo esto es que hay fronteras o regiones más apartadas que son semidensas a los electrones y en las zonas semidensas a los electrones en general está cargada de estructuras hay técnicas especiales para ver genomas como esta que es el equivalente al DAPI para DNA en fluorescencia hay técnicas que nos permiten ver DNA en microscopia electrónica y nos permiten un grado de detalle en donde vemos cromatina muy compacta o semicompacta y la laxa que es más difícil de ver pero está presente por acá estudios como este en donde se ve el genoma a nivel ultraestructural y llevados a cabo con técnicas complementarias como son la observación de los productos génicos nos llevan a las siguientes imágenes esta es una técnica que es al revés nos permite ver los productos de expresión oscuro dentro de los electrones y el genoma lo ha hecho transparente o semidentro a los electrones estas nubes es cromatina compacta y entonces todo lo que es oscuro dentro de los electrones son ribonucleoproteínas una grande que es el nucleoro que puede ser el número mayor de uno con diferentes zonas y luego hay tres estructuras aquí que ustedes ven señaladas con estas flechas granulosos zonas donde hay granulos de otro tipo pero formando cúmulos y luego unas fibras que están francamente en la frontera entre los genes y el lugar de expresión son equivalentes estos cúmulos a estas motas rojas que ya vimos por lo tanto deben tener algún movimiento y la zona de patrón difuso corresponde a todas estas fibras alrededor de la cromatina que forman una mallita en el nucleoplasma y que se ha visto que incorporan fuertemente precursores radioactivos o no radioactivos que implican o indican transcripción y ahí se han encontrado también factores de procesamiento por lo tanto la zona difusa corresponde a zonas fibrosas que tienen un papel importante en la maduración de los RNAs y que después adquieren formas redondas más grandes que son la vía de salida a través de los poros de los RNAs maduros con un gran acervo de moléculas almacenadas que están en coordinación con estos procesos entonces esto ya indica que a nivel subcelular pues hay moléculas que tienen tamaños muy pequeños no está indicado aquí fácilmente pero se intuye que son moléculas o son estructuras que si las vemos más de cerca se ven un poco mejor aquí los cúmulos de gránulos y fibras los gránulos que tienen nombres estos se llaman gránulos que están alrededor de la cromatina o sea pericromatiniana y estos que están entre cúmulos de cromatina se llaman intercromatinianos se han estudiado en los años 60 a finales y luego estas fibras les voy a enseñar una zona muy cercana aquí un acercamiento a esta zona para que veamos la frontera que se logra observar con el microscopio electrónico para un aumento entre el gen y sus productos de expresión que es esta en este es un muy gran aumento donde lo blanco o lo semidenzo es cromatina compacta está demostrado que alrededor de la cromatina compacta ocurre la transcripción y no en toda la cromatina laxa más alejada sino aquella que está rodeando a la cromatina compacta y se llama región pericromatiniana que hay ahí las flechas señalan prácticamente la interfase entre el gen y el producto tal y como se ve con el microscopio electrónico y que después está asociado a una maraña en donde las zonas granulosas empiezan a tomar fuerza y el cuerpo indicándonos quizás un proceso más dinámico y toda esta área de expresión genética la frontera entre los dos pues no va más allá de 100 nanómetros esto realmente la expresión genética igual que lo vimos en la primera imagen de la bacteria ocurre tiene que ocurrir en un lugar en donde el gen expresándose pues corresponde a una escala nanométrica eso es como intuitivo pero verlo en vivo o verlo in situ perdón o verlo en el tubo no es lo mismo aquí es claramente una zona fibrosa y granulosa con fenotipos que vamos a ver un poquito más definidos enseguida bueno con nuevas técnicas con microscopía de fuerza atómica hemos logrado este tipo de imágenes que francamente ya son como de microscopía electrónica y eso nos lleva a otro territorio un territorio en el que vamos a poder observar casi ultracructura en líquido y eso es uno de los de las líneas también del laboratorio pero lo que quisiera mostrar es que esta imagen que es casi microscopía electrónica pero lo que se ve tiene zonas acá en el nucleoplasma que corresponderían a las motas y que pasa si nos acercamos a esa zona pues lo que uno hace es un paisaje en nanoscala un paisaje en el que la cromatina y los granulos intercromatinianos nos muestran una cordillera muy escarpada en donde seguramente están ocurriendo fenómenos diferentes en diferentes momentos o lugares esta es una imagen también por lo pronto está inédita y finalmente el modelo el modelo es que en el interior nuclear hay dos grandes territorios el nucleolo y el nucleoplasma pero el nucleoplasma contiene fibras y grándulos donde hay expresión genética maduración de los RNA y participación de moléculas almacenadas en estructuras nanométricas para la producción de RNA mensajero pero para la producción de RNA ribosomal hay otra ruta y esa ruta es intranuclear por eso el último ejemplo es el nucleolo de un organismo en particular bueno ¿qué pasa en la diversidad? si si analizamos la literatura hay núcleos que tienen esta estructura los linoflagelados tienen cromosomas que están siempre compactados y otra vez en el nucleoplasma hay un patrón semidenso en donde seguramente hay estructuras y de hecho las partículas en forma de U que se han caracterizado en muchos momentos bueno un rastreo de la biodiversidad para ver si también hay variaciones este es un ejemplo de la isla Sacrificios en Veracruz donde hay un recife fabuloso ahora ya está más regulado pero es un lugar de muestreo y de estudio para muchos biólogos y lo que se obtiene ahí son diversos gusanos diversos animales entonces se hace un rastreo en la escala taxonómica o filogenética y completando con organismos de Michoacán la empresa endémica de Michoacán o barranoblosos de Nayarit uno tiene un panorama general si las analiza a nivel subcelular perdón que no controlo y lo que se obtiene no lo voy a decir de todos pero lo que se obtiene otra vez son estructuras granulares formando cúmulos en el caso del conejo o formando estructuras fibrosas alrededor de la cromatina esta también es una tabla rápida que pasa en los protistas todos estos grupos fueron analizados y vean la diversidad de estructuras a nivel subcelular con granitos partículas en forma de U gránulos grandes la diversidad es grande y a nivel subcelular esta variación corresponde muy bien con el origen polipelético de estos protistas bueno el segundo ejemplo dentro de esa diversidad en plantas encontramos en el camino una nueva estructura celular que la describimos y la seguimos estudiando rápidamente les diría que esta planta llamada la candonia sismática en Chiapas es una planta que tiene los órganos sexuales invertidos cosa única en la historia de la botánica fue muy muy nombrado muy llamativo en el país y en el mundo y esta planta crece en la selva la candona en la hojarrasca aquí está la flor es una planta que tiene flores y de cerca con fotografía macro vemos una flor grande no tiene pétalos no tiene sépalos tiene tépalos y lo que vemos a simple vista es que está papiloso lo que describen los taxonomos como papiloso y que en biología celular lo que sabemos es que son células porque se ve la pared celular la planta se llama así los autores son estos dos biólogos mexicanos Esteban Martínez de Hidalgo y Clara Ramos de acá de la Ciudad de México el tamaño de la planta es una planta con flores no tiene clorofila lo demostraron en la fece y la cala unos colegas y en microscopía de barrido lo que vemos es este tipo de imágenes donde los órganos sexuales masculinos están en el centro y los diferentes ovarios en la periferia y cada una de estas papilitas es una célula de cerca un ovario pues muestra otra vez las células las paredes celulares ¿qué pasa si nosotros rebanamos a estas a estas células sacamos cortes y observamos el interior porque se propone que sea un evento de macro de evolución entonces no había sido analizado hasta ese momento ¿qué pasa a nivel subcelular en un posible evento de macro de evolución que en biología son eventos raros de tener a la mano? pues lo que ocurre es esto que con histología clásica ustedes ven núcleos de las células de los ovarios con estructura reticulada que es como tienen la cebolla el ajo etcétera pero cuando aplican la técnica de folgen y le hacen microscopía confocal porque folgen es florecente lo que obtiene es una red el genoma de estas tres células está formando una red por lo cual la conclusión es que son núcleos reticulados pero los reticulados no es quizás tan importante en este momento como la zona oscura en donde no hay genoma que hay ahí pues debe haber producto de desopresión y los productos de desopresión cuando nos asomamos a esta zona de cromatina es esta imagen que causó conmoción granos individuales redondos abundantes que tienen un tamaño muy homogéneo 32 nanómetros y una de ellas estándar muy pequeñita cuando se observan uno piensa que corresponden a los animales pero comparándolas contra los ribosomas del citoplasma lo que se ve es que son muy diferentes casi el doble o más de tamaño y en efecto así fue bueno la otra imagen de esta situación es esta los cordones de cromatina la interfaz entre la cromatina y la zona de grándulos donde también hay fibras y el citoplasma un poco más alejado donde los ribosomas son más evidentes y donde las estructuras nucleares que se parecen a los ribosomas en realidad son muy diferentes a esto bueno ¿qué pasó entonces? habría que caracterizarlo voy a resumir mucho del trabajo pero esta es una imagen a muy gran aumento en donde se ven los granos de la candonia aquí y aquí y en donde no podemos diferenciar si uno está abajo y uno está arriba además lo tenemos en zonas oscuras claras más transparentes unas que otras y tienen una periferia irregular que sugiere fuertemente intercambio de moléculas con el entorno entonces es una ribonucleoproteína que curiosamente se dijo que era característico de la planta bueno lo que sabemos hoy día es que muchas plantas rastreadas en este esquema tienen granos de la candonia y varias partes de la planta pues tienen este tipo de partículas en la interfase en la raíz en el tallo y curiosamente su número varía entre una planta que tiene botones florales o una planta que abierta ese proceso es metabólicamente muy activo y lo que se ve y lo que se ha hecho es que el número de partículas varía lo cual es congruente con estudios que indican que se trata de RNA mensajero la localización de factores de splicing y de hibridación in situ para localizar polianos indican que los gránulos están fuertemente cargados junto con las fibras asociadas en las interfaces con el gen el material fibroso y granular tienen factores de splicing y tienen también colas de polianos bueno lo sorprendente es que hay árboles como este como el gingo biloba que también tiene granitos y más recientemente las birofitas también tienen partículas de este tipo los gránulos de la candonia y esto resume un poquito los trabajos más recientes el último de los cuales es la planta Welwischia Mirabilis que corresponde al grupo de los nietales y que está en la base del origen de las plantas con flores curiosamente este está ya ahorita en la red y es el trabajo más reciente pero el número de plantas que se han analizado es bastante grande este es el ejemplo de Welwischia una planta africana muy difícil de cultivar pero bueno aquí está el resultado de que contienen partículas y las características son similares y que comparen las con los ribosomas bueno se han tratado de aislar y son bien difíciles de aislar no sea una fracción pura muestra gránulos individuales pero entonces el abordaje es como se observan con microscopía dado que aislarlos no ha sido posible bueno esta ya la mostramos es con fuerza atómica la planta la candonia es sismática mostrando una célula el núcleo reticulado y los espacios alrededor esta célula no ha sido teñida es observada con fuerza atómica y la escala les indica los arriba y los abajo bueno esta la la brincamos son células de corcho mixtas con el microscopio dado que podemos observar desde arriba las células y generar algún video que nos permita analizar desde varios lugares este tipo de partículas en el caso de la cebolla también hay un núcleo reticulado y la asociación de estructuras en el espacio claro es muy similar al de otras plantas bueno aquí con Rogelio Fragosa con Carlos Vázquez lo que hicimos fue acercarnos a la zona de interfaz entre la cromatina y el núcleo plasma y acercarnos a los granulos de la candonia y lo que se observa es una imagen en donde podemos encontrar pequeñas variaciones que indican que en lugar de ser una esferita lisa más bien corresponde a un grafiado lo cual es congruente otra vez con el intercambio de moléculas en este tipo de partículas bueno mucho de este trabajo de fuerza atómica se reseña en este atlas que acaba de salir es un punto de propaganda aprovechando la plática y traemos ayer un ejemplar por si pero son una gran cantidad de ejemplos donde se puede usar la microscopía de fuerza atómica el último ejemplo y si tenemos todavía unos diez minutitos el último ejemplo es este del núcleo de Yardia que nació aquí este proyecto en el CINVERTAP con el laboratorio del doctor Martínez Palom y de Viviana Chávez el núcleo es en esta imagen una estructura intracelular intranuclear que se conoce desde muy temprano en la microscopía de 1781 y que es un lugar conocido se habla de él como un organelo en donde ocurre la biogénesis del ribosoma más ni menos del ribosoma citoplásmico de eucariemos entonces es una estructura que se puede teñir con colorantes o con impregnaciones argénticas como en este caso y su número puede variar y la impregnación se logra fuertemente en unas regiones pero en otras no tiene moléculas particulares como se ve aquí la fibrilarina y la RNA polimerasa 1 que es la que transcribe los genéridos somales y moléculas como esta que es conservada en la naturaleza en eucariontes que es una proteína que participa en la infección por diversos virus en las células y que también con este trabajo se mostraba que además del citoplasma estaba en el nucleolo el nucleolo con el microscopio electrónico tiene muchas variantes pero a simple vista pareciera que es homogéneo pero ustedes ven zonas oscuras zonas claras grandes lagunitas y aquí no se aprecia con mucho detalle porque no hay un acercamiento a la estructura nuclear como es en este caso el lingo miloba o más concretamente en la línea PTK2 que es una línea derivada del epitelio renal de rata canguro de Tasmania es una línea en donde el nucleólogo aparece con sus tres componentes estas islas que son los llamados centros fibrilares el componente fibrilar denso la interfase es donde están localizados los genes inactivos o activos y luego una zona granular en donde están las partículas grandes pequeñas del nucleólogo bueno es un acercamiento pensando en que se iba a ver mejor la zona granular las dos subunidades pero es no lo permite el nucleólogo se conoce a este nivel tiene más de 700 proteínas en el caso del humano se pueden hacer modelos indicando donde hay genes inactivos o genes activos y la presencia de los componentes diversos del nucleólogo en donde predominan las partículas nanométricas bueno porque en ese momento se hablaba de que era basal en la filogenia usando varias moléculas fibrilarina o genes ribosomales y las imágenes de los textos pues son de este estilo los núcleos y históricamente como se describió por este profesor por ese por el cual que lleva el nombre tiene un ciclo de vida que es bien conocido los gistes el trofosoito y el disco está tomado en internet no no alcanzamos a ponerle el sitio pues está tomado en internet el disco con el cual se adhiere y que en el intestino pues está asociado con las células epiteliales el tamaño de la yardia es incluso menor que la del núcleo es muy pequeña entonces la controversia es que ¿qué es esta mancha que hay en el interior de la yardia en cada núcleo? cromatina entonces nosotros empezamos a dudar que fuera cromatina por lo cual añadimos la técnica de plata para el nucleólogo que con el microscopio óptico en su máxima potencia un objetivo plan apocromático de apertura típica 1.4 nos mostraba una tensión a una impregnación argéntica muy ligera pero muy clara ¿qué es difícil de captar? era difícil de captar pues en el microscopio electrónico esta estructura fibrogranular ya no corresponde a la cromatina sino es sugerente de que es ribonucleoproteína esta imagen lograda por la doctora Viviana Chávez de aquí en los casos y que cuando se tiñe para elementos ribonucleoproteicos pues ustedes vean la cantidad de granitos fibras y el interior nucleolar con zonas fibrosas que todas están de aquí y zonas altamente fibrosas también entonces esto ya indicaba una presencia de nucleólogos que sin embargo haciendo inmunolocalización de DNA esta zona que corresponde a ese material no presenta DNA entonces esto francamente se descartaba como cromatina y se acercaba más a una distinción del nucleol la técnica de plata indicó lo mismo que la zona oscura es fuertemente impregnada y la localización con anticuerpos con transfibrilarina otra vez la zona periférica y la hibridación in situ para herenia ribosomal lo mismo uno de los colaboradores en suiza mostró que haciendo construcciones de la enzima de pseudo uridinación y de fibrilarina localizaban en una zona periférica similar a la del nucleolo bueno el esquema del nucleolo por lo tanto es ahora este es una estructura de 200 nanómetros el límite de resolución de la microscopía óptica y esa es la razón que se argumenta para decir por qué no se podría observar la reconstrucción nos da un volumen que quizás les diga algo quizás no 4 micras cúbicas en una reconstrucción eso es muy poquito es un nucleolo hoy día el nucleolo más pequeño que se haya descrito a lo largo de los años comparativamente el nucleolo de humano contra el de Yardia pues aquí está el límite de resolución de la microscopía óptica en tanto que en el nucleolo de humano entonces agregamos este nucleolito al esquema de Yardia y por suerte otros autores también añadieron el nucleolo ya como una estructura que es de Yardia y estas son todas las pruebas que se han utilizado para mostrar un nuevo esquema de la Yardia incluyendo una estructura que contiene elementos fibrosos y granulosos de unos cuantos manómetros de tamaño con fuerza atómica incluso es detectable una estructura peripérica y ya extendiendo los trabajos y con eso ya voy a ir cerrando lo curioso es que en tripanosoma no se conocía tampoco mucho de esto y hay un nucleolo un poco más central con elementos fibrosos y granulosos que cuando marcamos con anticuerpos contra ADN pues lo que observamos es un nucleolo con zonas claras y oscuras que también corresponden a elementos fibrogranulares y curiosamente trabajando y asesorándonos con el doctor Martínez Palomo pues resulta ser que el nucleolo de la mueva histolítica no estaba descrito a cabalidad y ustedes lo ven ahí periférico impregnado y formado por nanostructuras cuando se cuando un nucleolo contiene partículas nucleolares auténticas lo que sucede es que el nucleolo en la mitosis se disgrega y todos los componentes quedan observados como dispersos a tal grado que el nucleolo se reduce a los organizadores nucleolales de los cromosomas y en telofase vuelve a activarse el gen y crece el nucleolo bueno es un elemento que se llama nucleologénesis y que forma estructuras que se llaman cuerpos prenucleolales en la telofase en esta zona están los genes se activan y ese material fibrogranular se asocia rápidamente formando los nucleolos y se ha conocido la composición de estos estas estructuras muy pequeñas que también son nanorribonucleoproteínas por lo tanto si uno quiere demostrar que una estructura es de naturaleza nucleolar pues utiliza el enfoque de hacer el estudio de la nucleologénesis y esta imagen fue impresionante la Yardia Lamlea no tiene o tiene una nucleologénesis en donde el nucleol no se dispersa como otras especies sino que permanece estructuralmente constante a lo largo de las generaciones lo cual ya genera un tipo que no es raro en la naturaleza hay otros ejemplares pero esta imagen causó tanto que en este artículo salió una composición bonita que el editor sugirió en tripanosoma es lo mismo la nucleologénesis la tensión de plata los cuerpos dispersos y un esquema en el cual también el nucleol en lugar de hacer una nucleologénesis de pequeñas estructuras se corresponde con un nucleol lo que le llaman persistente bueno con eso acabo y nada más muestro no son todos me escapará alguno pero gente que ha estado o ya no está unas que sigue los lugares con los que hemos estado trabajando todo esto y con eso termino muchas gracias vamos a este tiempo para que no en particular nosotros no no es un poquito nada más durante la nucleol heterogénesis que es una generación a la siguiente pero así en concreto modelos de envejecimiento nosotros no vemos así es así es si los estudios de fuerza atómica en biología se han centrado mucho en la membrana porque es un microscopio de superficie cuando vemos células enteras lo más que nos acercamos es a la membrana pero no al interior entonces es un proyecto que realizamos con Rogelio Fragoso que está acá en el departamento de física y que lo empezó a estudiar con la Macrelo se llegó al doctor el enfoque que ocurrió fue si me acerco mucho a una naranja voy a ver la superficie hasta que la parto y no doy cuenta que tiene semillas entonces resulta ser que en microscopía electrónica que nosotros estamos formados cuando uno está cortando lo que se observa en el reflejo en el microtomo es una superficie que parece una pista de patina súper lisa pero que hay muestras como en plantas en donde se ven como relieves ligeramente entonces decimos bueno si no podemos ver la célula por dentro hay que procesarla y hacemos rebanadas y cada rebanada la observamos con Rogelio pasamos como un año sábados domingos en las tardes aquí en donde está y no veíamos cosas conocidas pero todas muy raras hasta basuritas veían porque es muy difícil acercar la punta entonces lo que ocurrió un día fue que subimos a un corte y entonces surgieron las estructuras resulta ser que la rugosidad se corresponde con la resistencia de las estructuras cuando son incluidas en la resina entonces son cortes efectivamente la cuestión es que son cortes en resinas pueden ser en parafina desparacinar o pueden ser en congelación entonces sí parece una microscopía una micrografía electrónica con la diferencia de que es la presión ambiental y que se puede lograr bajo solución sí es demasiado y no pueden meter muchas húmedas por la transmisión a la fecha pero están gracias bueno pues gracias bueno bien tenemos unos minutos de preparación gracias